Ha llegado el ansiado día, el día de la final, y el título espera al mejor equipo en el campo. No se alejen de sus pantallas, en instantes, Manchester City enfrentará al Chelsea. ¡Hola, hola! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Fernando Palomo, como siempre, acompañado por Mario Alberto. Que empieza solo minutos, nada más, de que empiece a rodar la pelota en esta final de la Emirates FA Cup. Realmente hemos estado esperando y preparando este partido con mucha antelación. La final ofrece lo mejor. ¡Wanchester City contra el Chelsea! Sí, la verdad que el camino ha sido largo y duro para llegar a la final de la Emirates FA Cup. Pero, Fernando, hoy tenemos ya ahí, frente, retro, una gran final. Máser Kain, Gundogan. Número 20, Bernardo Silva. Número 9, Erling Haaland. Hoy del City va a formar de la siguiente manera. Ederson Santana en el arco. Rubén Díaz en la cancha, trabajará junto a John Stones en la defensa. Kevin De Bruyne saldrá con Rodrigo en la mitad y estarán atacando con Erling Braun Haaland. ¡Sí, sí, 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 sí! Estos son los jugadores que defienden la camiseta del Chelsea. Vendí bajo palos. En el campo está Calidou Koulibaly que trabajará junto a Thiago Silva. En la defensa, Engolo Kanté saldrá con Kovacic en el medio del terreno de juego. Cerrará el ataque Joe Félix. Es brillante, Mario, caminando por las calles del oeste de Londres y de repente encontrarse en este barrio elegante y majestuoso, con pozo, un estadio como Stamford Bridge, enclavado entre el vecindario. Es la imagen espectacular. Sí, realmente lo que pasa es que hay muchos estadios en Inglaterra donde vas caminando nuevamente por las calles y te encuentras en un estadio de ahí, en un estadio de un equipo famoso. Y son lindos. Son lindos porque tenés el calor del pueblo. Así me gusta. Gran intervención en la jugada. Jack Grealish. Este es Stones. Kyle Walker. La tiene Bernardo Silva. La puede clavar con la. El marcador que se abre gol del Manchester City. Sonando. Pasito, pasito. Estamos en la final, hermano. Y otra vez nos vuelve a sonro de este jugador, marcando muy cerquita el arco. El trabajo en conjunto del equipo ha sido espectacular. Y es que seguimos con el partido 1-0. ¡Ahí lo más! Canté. Va progresando bastante bien en el ataque del Chelsea. ¡Gran sincro! ¡Vaya peligro que llevaba ese cabezazo y lo ha atrapado como si nada! ¡Ay, tiro de esquina para los Blues! Al cordero en área Está complicado pero lo sigue intentando Una locura Fernando, qué pedazo de gol Esto señores no es casualidad Este equipo lo entrenó durante la semana Y hoy vemos ese fruto Qué lindo gol Y la pizarra por ahora 1-1 Con duro gol Félix Lo que se viene es un córner por el Chelsea Llueve el córner al centro del área Saca la pelota después del córner Íngolo Canté Tan cerca que tuvimos que gritar el gol De no ser por el magista Lederholtz El tiro de esquina lo juega ahí nomás Juli Balí Ha marcado ahí de la ventaja Procede el Chelsea Intercepta y sale bien con el balón Bernardo Silva Avanza el 7 Porque le dieron ventaja Se ha llevado fácilmente esa pelota Rodrigo Walker Kevin De Bruyne se junta con la pelota Mantiene la posición allá arriba Con mucha compostura Acá viene cabalgando Balcetti La pelota sigue con vida Gran atajada Y esto se termina acá Hay opciones de contra Es bueno ese pase filtrado ¡Eso es un héroe! Mucho ojo que se viene el lateral para el Chelsea Ese remate de Fernando Iba a gol Pero el arquero Dijo que no ¡Impresionante el arco! Hay posición adelantada Se tiene que parar todo Y queda sin efecto la acción Rodrigo John Stones con el balón De Bruyne Ahí está el City Tocando la pelota No la prestan Quieren convertir Han cortado Voy bien ¿Lo podrán aprovechar? Walker Con ella De Bruyne ¡Qué buena forma de detener este ataque! Sigue el juego del Chelsea Por la ventaja Cuidado que se quita un posible contraataque A ver si logra mantener la sorpresa en el ataque Acaban de evitar el contragolpe Y recuperaron el balón ¡Pelota de Gundogan! ¡Pelota de Gundogan! ¡Pelota de Gundogan! ¡Esa pelota que prometía Pero termina en fuera de juego! Jack Grealish Ya lo dijeron El lateral será para el Manchester City ¡Recibe el aporte! Gundogan recibiéndola La pelota que sale desviada No hay nada Bueno, la intención es buena Pero se pasó de fuerza Si se quieren llevar la victoria Este equipo, Fernando Va a tener que mejorar Mucho el ataque Ha barrido muy bien Sin falta Elegante De Bruyne Ahí está el City Tocando la pelota No la prestan Quieren convertir Y el Caicundo van ¡Es bueno el del arquero! ¡Sigue el juego! Otra vez este arquero Es una muralla Viene de sacar Una tras otra Hay dos minutos de tiempo agregado Al compromiso Buena recuperación En zona de peligro Pelota quieta Para que la ponga En juego el Chelsea Y ahí va avanzando nomás Entre tiempo en este partido Se ha terminado el primer acto ¡Gracias! 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 Nos preparamos ya para arrancar el segundo tiempo con la pelota de nuevo sobre este tapete de billar que es el césped del nuevo Wembley. Recibe la por. Ahí va la pelota y pinta bien. Acá les anunciamos el fin de la jugada. Sterling. Sterling con el pase. Mira cómo sigue con la pelotita atada. Sterling. El turno de Canté de llevarla. Algo para el arquero. Jundogan. Toca para Holland. ¿Quién recibe Greles? Espacio para Holland. La Bruina. El cocorrente Marito que el standio se viene abajo. No hay minutos lindos para hacer un gol. Aunque todos los goles son lindos. Pero antes de terminar el partido es espectacular. El partido por ahora 2 a 1. Conte. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. La verdad es que le pegó muy fuerte y esa pelota se fue, pero muy desviada. Y hasta acá llegaron con la posesión. Ahí tienen la pelota y se puede venir a la contra. Fácilmente se limpia del contrario. ¡Huland! ¡Se viene! ¡Gol! Están ya con la sensación de campeones por todo el cuerpo. Ahí tenemos la repetición de un contragolpe mortal. Fíjate Fernando, es un gran, es un gran viajante. No lo podemos entender. Le pegó con un caño de media distancia. ¡Qué golazo que hizo! ¡Qué golazo que hizo! Hemos visto ya cuatro goles ahí. La pizarra 3 a 1. Joe Félix. Ya tiene que rattle Joe Félix. Sterling. Ahí la tiene para ponerse a 1. El peligro está ahí, Diego Rodrigo La verdad que para tener la pelota como en Manchester City, ninguno La verdad que la posición de la pelota a veces te da un poco más de seguridad Y bueno, a veces te permite decidir mejor Y con clarísimas oportunidades entre el área Se terminó todo en ataque Que saca bien la pelota desde el fondo de este equipo Ahora Riyad Márez ¡Qué buena pelota, lleva juego! ¡Se viene y está! ¡Ahí está el jatres! Es un pedazo de jugador, un pedazo de goleador ¡Qué fuerte! ¿Qué tal cuando se enfrenta a los arqueros, eh? ¡Es matador! ¡Mátador! ¡Étiene muy bien el avance! En 20 minutos se termina todo ¿Quién recibe Crele? Tapa bien, pero sigue la pelota Lograron resolver con mucha tranquilidad Regresa al arco sin dificultad Kyle Walker Rubén Díaz Así se van a quedar, tocando de un lado a otro Están cómodos Rodrigo Pares ¡Ve el bombazo! ¡Se viene gol! ¡Mira qué pedazo de gol que clavó! Pasó por aduana y todo Con pasaporte llegó Vaya sorpresa que se llevó el arquero No pensaba que le iba a caer de ahí Pero después de sorprendido la podemos buscar a la vez Este partido va a tener todavía más goles 5 a 1 se acaban de poner Mateo Kovacic Esto es penal para el Chelsea Esto no cabe duda que es penal ¿Dónde dejó la tarjeta? Sí, bueno, a veces hay que perdonarlo de vez en cuando Chelsea ha pedido una sustitución ¡Gol! Convertiendo el penal en festejo ¿Qué te puedo decir, Fernando? Espectacular como le pegó Fuerte Y al menos Con seguridad El arquero se tiró Pero nada Este gol que pone el marcador 5 goles a 2 Vaya si el público está disfrutando Ya vamos por los 37 del segundo tiempo Desde el banco rival que le gritan que recuperen la pelota Pero parece que la tarea está en chino Manuel Akanji La pelota que se encuentra con Rodri Le quedan 5 minutos a este partido Y no da sensaciones de que el resultado cambie Rodri Akanji Pelota para Grealish Llega el rival apurando a Ederson Ansioso el portero La regaló al rival Una jugada que tenía potencial Se les escapa y termina en saque de arco Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera Se fue el peligro No pudo ser Esta pinta bien Tiene potencial Ahí se queda nada más Kyle Walker Este es Stones John Stones Se viene Walker Stones Solvence el voto Mario Este es lo que estamos esperando Ahí está El permiso para que salten en júbilo Para abrazarse Para llorar de alegría Es increíble Han hecho un torneo espectacular Yo creo que se merecen Esta alegría que está pasando Tanto los aficionados como el equipo Como los entrenadores Señores Vamos a festejar que es lo más importante Es el sueño de cualquiera desde chico Abrazarse así por un título Y mirá los maritos Como se van acercando ya al pollo La imagen que tienen de cerca De ese trofeo Que tanto soñaron en tocar Y están a segundo de hacerlo Es cierto Fernando Y fíjate cuántos desearían estar ahí arriba Pero estos son los elegidos Estos son los que han luchado Estos son los que han esforzado más que los otros Y el lugar de privilegio En el podio lo tienen hecho Es momento este Que es momento La copa al cielo El festejo más importante de este club Ahí se vienen los aficionados Desbordados Cuando llegan Los jugadores de su club A ofrecerles en bandeja Este trofeo Gran título Gran premio A una enorme temporada Y ahí lo tienen El plato de campeones Ofrecido a la tribuna Hay clubes tan grandes Que solo cuelgan en sus paredes Trofeos de equipos Acompañados por copas Sí señor Este equipo Ha ganado la copa Y ahora Queda inmortalizada En el club Una imagen que quedará grabada En la historia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!